Hola, bueno a petición de una chica, hoy os traigo un poquito los avances más detalladamente de mi Smash 365 que como sabréis es el Smash que estoy usando para este año 2016 y la verdad es que como os dije en la entrega, lo he juntado lo que es mi Smash de normal o sea las páginas que voy haciendo yo porque voy teniendo fotos y voy queriendo plasmar cosas más lo que tengo del canal Scrap My Life que como sabréis es un canal que tengo con Cristina que es una amiga muy querida y cada semana hacemos una página de un tema diferente entonces ya plasmando esas dos cosas en este mismo Smash y por eso como que hago más páginas más a menudo veis que ya llevo unas cuantas por aquí y bueno os voy a enseñar lo que no he grabado en vídeo, o sea los avances que no están grabados aquí al principio le he puesto esta tarjetita que es de, como una transparencia que pone You Brighten Up My Day, como que tú me iluminas el día esta tarjeta es viejísima, vale, ya no os puedo decir ni en la colección porque no lo sé le añadí estas pegatinas que son como unas estrellitas, no sé si se verá muy bien pero bueno eso lo añadí yo la tengo aquí puesta al principio del Smashbook, me gusta mucho esta página que es la del mensajito este que traen todos los Smashbook no sé si la acabaré poniendo algún papel decorado por detrás o algo para que no quede tan soso pero creo que lo acabaré decorando y luego esta página era la página esta de como que la página de no sé cómo llamarlo como una página, una cartulina así normal y corriente que viene delante y detrás del Smash y para no tenerla tan sosa le he puesto unas cuantas fotitos mías con alguna decoración estas fotos las he cogido desde hace un año hasta ahora o sea es como la evolución de todo un año esta página que era la primera página aquí abajo tenía como unas listas de estas para hacer listas de cosas que hacer y como yo no lo iba a rellenar pues le puse esta este cartelito que dice It's a brand new day y luego ya os digo que hay páginas que las he grabado y otras que no esta no la grabé ¿vale? eran los propósitos de año nuevo y no la grabé simplemente puse dos cachitos de papel decorado donde escribí y luego todo lo demás es decoración veis que está bastante lleno de decoración luego aquí puse como que una fotito así de año nuevo bueno que me la hizo casi casi en año nuevo y bueno lo que hice fue poner a new year, new opportunities y pues algunas decoraciones y así el dibujo importante veis que lo dejé sin nada porque me gustaba mucho luego aquí esta página la hice que era de año nuevo tal cual y bueno es de fotos de mi novio y yo y bueno como sabréis que siempre hago fotos con mi novio y bueno aquí puse este sobrecito bueno aquí puse un texto como veréis estas páginas ya las grabé también y aquí puse otra fotito que como no me cabía en la página y quería usar este sobrecito pues fue una buena idea tenerlo por aquí uy no puedo cerrarlo luego esta era sobre mi cumpleaños que lo hice con mi familia hay otra página que la quería dedicar a mi cumpleaños con mis amigos que también la hice y bueno como veréis ocupé dos páginas que está también ahí tutorial y de estas dos también vale esta fue de el día de reyes y esta fue de mi cumpleaños con amigos como os digo y pues ya tenéis tutoriales en el canal este tenéis el tutorial en el canal de Scrap My Life vale es la primera página que empezamos la semana pasada un poco tarde pero bueno esta la tenéis en el canal de Scrap My Life que siempre os lo dejo en la cajita de información y luego bueno tengo algunas páginas que están preparadas para hacer que sobre todo son de Scrap My Life y algunas que he escogido yo esta la hice para un grupo de Facebook que se llama Scrap Proyectos que lo lleva una chica que se llama Rocío y cada semana pone una temática diferente para el Smash en este caso era la página con varios tags y pues eso puse algunas fotos que ya usé y algunos tags esta también era para ese grupo que os digo esta tenía que llevar washi tape y como veréis lleva washi tape esta era de una comida familiar con la familia de mi novio esta también la tendréis en el canal de Scrap My Life que es sobre organización también es un tema es el tema de esta semana y bueno también lo tendréis por ahí y luego por aquí la verdad es que ya no tengo mucha más cosa hecha tengo veis páginas preparadas para hacer con fotitos y así así que bueno ya lo iré haciendo cuando cuando vaya podiendo pero bueno quería que vieses un poco como lo llevo así que bueno espero que se haya solucionado alguna dudita que habéis tenido y si tenéis alguna más me la podéis comentar y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao